La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre Pero eso lo decía el público Oye al contrario vimos ahora que A lo mejor tu compañero Tu compañero Tracaloza Se encontraba muy mal en esa lucha Si de hecho viene saliendo de una lesión No estaba al 100% Eso también nos Nos dio por abajo Y no pudimos salir con la victoria Oye que recuerdo te trae a ti Ahora estás en un circo Pero nada más y menos siendo principal Ahora en Lucha Libre En un circo como este Que te recuerdo te trae a ti cuando eras niño Es una satisfacción Porque de niño Veníamos a ver las funciones Del circo y hoy Estar en una función Pero de lucha en un circo Pues es algo muy divertido Pues muchísimas gracias Agradecemos tus palabras Y bienvenido una vez más A este lugar Si gracias a ustedes ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!